Derivado del proceso de elecciones por el cambio de directivos al interior de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, este jueves grupo de choques desalojaron a más de 20.000 alumnos universitarios de la Máxima Casa de Estudios de Oaxaca. Sin embargo, la resistencia de un grupo de estudiantes de la universidad hizo que los ánimos subieran de tono, tomando como rehenes unidades del transporte público para bloquear la circulación sobre la vialidad de Avenida Universidad. Ahorita lo que se intentó hacer un poco también es evitar esta toma, al inicio nos sentíamos un poco desconcertados porque nos habían avisado que desalojáramos los salones, pero bueno, conforme estuvimos viviendo el proceso en la mañana, vimos la posibilidad de juntarnos también y pues cuando menos ofrecer un poco de seguridad aquí dentro de la misma facultad y afuera como estamos ahorita. ¿Han sufrido agresiones hasta el momento? Hasta el momento no, no hemos sufrido ningún tipo de agresión. Atsin Felipe Toledo, universitario y consejero técnico de la Facultad de Odontología, señaló que alrededor de las 7.45 AM recibieron amenazas de desalojo por parte de un grupo de choque de desconocido, quienes comenzaron a evacuar a los universitarios de las distintas facultades. Sin embargo, ante el temor de posibles agresiones, los estudiantes se organizaron para no permitir el desalojo, pero al verse rebasados tuvieron que regresar a su casa sin recibir su preparación profesional. Este, las 7.45 de la mañana, este, mientras nos encontramos, este, elaborando como normalmente se hace aquí en la facultad, prestando el servicio a clínicas y pues también en, este, recibiendo, este, clases en los salones, en los distintos salones, pues tuvimos un pequeño altercado, un deceso, ¿no? Este, aquí lo que sucede es que la facultad de enfermería está ahorita entrando en un proceso electoral y bueno, este, y es precisamente por estos problemas que se han venido dando que en la mañana tuvimos, este, el altercado con un grupo, este, de reacción, de choque, que vino a tratar de, este, de tener, este, los labores de aquí de la facultad, ¿no? ¿Este grupo por quién está encabezado? Pues mira, ahorita lo que sabemos que es que es un grupo ajeno totalmente a la facultad, ¿no? Es un grupo totalmente ajeno. Con imágenes de Alfonso Morales, para MBM Televisión, Rafael Ventura.